Eh, ahora soy muy youtube, es que hoy lo cubre en el video de hoy en el que va a encontrar para el tema de Pokémon Espada Eh, vamos a ver entonces, aquí está el gimnasio, vamos a llegar aquí Si Quieres decir que dijo que lo sirviera, vamos a seguirlo, a ver creo que hay Ah, vamos a ver Oh, piedra hoja, vaya chau Ahora también sale en el trailer si Gracias por ver el video. 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 Ok, qué interesante eso, yo estaba pensando. Mmm... Interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, vaya, está bien. Eso es bueno para atrapar Pokémon. Que me usen por amistad. Ya que eso le da algo más de amistad a ellos. Ah, tiene un Miao normal. Yo le doy Miao de gala y me da un Miao normal. No, gracias. Ya que el Miao normal aparecerá... Digo, sí, porque yo me tengo que... Que ellos son el PC mío de gala. También, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Aunque sale para un futuro video, sí. Si... Aparece una persona como él. Oh, ho, ho. Y no son nada baratos. Vamos a hacerlo para después, ya que eso cuesta mucho dinero. Vamos a hacerlo para el gimnasio. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ah, hay que pasar... No directamente contra él. Hay que pasar a cuantos sitios, escenas. Como así que se ha hecho. Está bien. Se me pone algo detenido. Vamos allá. 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 ¡Oh, oh! Ha, 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 ha! Esto parece que ha habido el tipo planta. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Me recuerda Creeling a mi cuando lo veo a él Ahora si, pues ahí nada más Comprar condiciones A ver, yo creo que estamos súper atentos a ver los meses de agua No hay problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Estás amando una mema? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! un campo planta un campo planta y prácticamente sea mismo que estos que tienen a más yo creo Mira, mira el campo y eso. Que bien se ve. Ahora que combates online sean así mismo en estos estadios. Vamos a poseer Pokémon de 25, ¿por qué me dijo? Ya está bien, ya que puedo atrapar los Pokémon, puedo atraparlos en el área salvaje, que antes no podía atraparlos por el nivel, ahora sí. Esto está muy bien, porque si fuera así yo podría conseguir atrapar un Pokémon de level 50, el área salvaje y ya esto sería easy. Oh, obras mágicas. Uniforme de plata. Oh, que bien. Si, verdad, voy para allá. Así falta, hasta ver a cuantas cosas le diga más y eso haré. Aunque eso lo haré posiblemente fuera de cámara. No sé, voy a pensar. Si no lo haré posiblemente fuera de cámara, así no grabe eso. En el siguiente video seguiré con el próximo gimnasio, muy posible. Y bueno amigos, hasta aquí la nueva parte. Ya saben, si les gustó, un like. No cuesta nada, un comentario o mucho menos. Muchas gracias por su apoyo, amigos. Y nos vemos. Chau, chau, chau.